Gracias por preferirnos. Insólito, particulares demarcan las vías a su antojo. En el centro de la ciudad sin autorización han ampliado las zonas azules, utilizando pintura en aerosol. Guárdate Tránsito vienen sancionando a los incautos que dejan sus vehículos en sitios no legalizados. Una de estas líneas no es como las otras, es diferente a todas las demás. Adivina cuál es diferente de las otras. Piensa bien y lo adivinarás. Es muy fácil identificarlas. Observen la línea azul autorizada y demarcada por la Secretaría de Tránsito. Ahora fíjense bien en esta franja azul, con dimensiones y un aspecto totalmente diferente. Si logras identificar la verdadera de la falsa, podrás ahorrarte un dolor de cabeza. Utilizar estos sitios trae consigo inmovilización del vehículo y una significativa sanción monetaria. Como ustedes pueden observar, aquí hay una zona que ha sido demarcada y alargada, se ve a lenguas que es con spray, que lo han hecho. No hacen una previa señalización con unas medidas técnicas, sino que lo hacen así a su antojo, alargando más el problema, porque la gente ya ve una zona más amplia para estacionarse y llevando con esto más problemas a los almacenes. Según las autoridades, las francas azules fueron establecidas en la ciudad para favorecer a los establecimientos comerciales legalmente constituidos, facilitando a su cliente la realizar compras en un tiempo inferior a 30 minutos. Estas zonas azules no existen. Esto es algo que se reglamentó o no se autorizó en pro de ayudarle al comercio, ¿cierto? Pero le están haciendo un uso inadecuado a esto porque están invadiendo las calles de motocicletas, automóviles, en zonas donde realmente no deberían de estar estacionados. Las zonas azules nacen para beneficio del comercio, crecen al amaño de algunos. Las reproducimos imaginariamente los usuarios de las vías y algunas están a punto de desaparecer en el nuevo plan de ordenamiento territorial, hoy en formulación. Confusión por una zona azul situada sobre la calle séptima entre carreras 13 y 14. Dentro de la franca existe una prohibición, pero por fuera sí está permitido parquear. El concejal James Gómez Serrato pide a la Secretaría de Tránsito a través de un derecho de petición una explicación. Donde está demarcada la zona azul no está permitido parquearse según, pues esa es la información que maneja el tránsito, pero no la ciudadanía. Y más abajo, unos 20 o 30 metros más abajo, está una zona donde sí están permitiendo parquear, pero no está demarcada. Mediante un derecho de petición, el concejal James Gómez Serrato pide al secretario de Tránsito demarcar la zona autorizada y borrar la otra franja para evitar confusiones entre los usuarios de las vías. Entonces la queja allí es que el ciudadano que desconoce que fue removida la zona azul, pero no físicamente, sino en un documento, fue removida, entonces se parquea allí y se hace acreedor a una multa por estacionar supuestamente en un lugar prohibido. Según Alexander Hidrobo, los guardas de tránsito explican a las personas que parquean sus vehículos dentro de la franja porque está prohibido estacionarse en el lugar. Allí hay una situación complicada y delicada, ya que allí se encuentran los jueces que se encargan de la restitución de tierras y todas esas cuestiones, y la gente se molesta cuando le pedimos el favor de que retiren los vehículos allí, ya que esto es una amenaza para el edificio de Condado Plaza, que es donde están los juzgados. Para demarcar una nueva zona azul, se necesita que el Ejecutivo pide autorización al Consejo Municipal. Por ahora, la Secretaría de Tránsito descarta realizar una señalización en el sector. Doctor Fernando Núñez Vivero, Secretario de Tránsito Municipal, buenas noches. ¿Qué función cumple una zona azul dentro de la movilidad en una ciudad? A ver, Juan Carlos, hombre, si quiera me brindar esta oportunidad, porque es que aquí yo creo que la doctora del Veste de la Anaconda cree que es la única que tiene claro el tema de que es una zona azul, y así lo manifestó de manera precisa, hace varios días en el Consejo Municipal, en una sesión a la cual yo estuve invitado, y hizo una gran disertación sobre lo que son las verdaderas zonas azules, que es traer de la ley 105 del 93, el artículo 28, para ser reglamentado por el Consejo Municipal, tal y como lo establece la ley 15, creo que la 15 o 1510, que le dio unas facultades al Consejo Municipal sobre este particular, en temas que no son del resorte del Ejecutivo. Primero, ¿qué sucede? Las zonas azules deben de ir incorporadas al Plan de Ordenamiento Territorial. Hoy las zonas azules están dentro de un proceso de estudio para un previo análisis de viabilidad. ¿Por qué? Porque es que esto lo que busca es, primero, como lo establece la ley 105, desestimular el uso de las vías públicas, porque lo que se busca es de que una vez se cree la zona azul, el valor del costo del aparcamiento de la zona azul sea superior al costo de los parqueaderos municipales, y eso hace que la gente opte por un parqueadero municipal que es mucho más barato, por parqueaderos públicos. Eso es lo que en razón significa, técnica y legalmente, una zona azul que en buga no está determinada. Aquí hoy tenemos un gravísimo problema, inclusive ahí le acabo de negar una solitud que me hizo un vigilante de la calle que pintar la zona azul con aerosol, y no, pero es que venga, las zonas azules no las puedo yo autorizar. Ahora, esas zonas azules son de reglamento y el reglamento no lo ha hecho el Consejo Municipal mediante un acuerdo que tiene que ir incorporado al Plan de Jornamiento Territorial, por tal razón le indico que usted proceda a señalizarme la malla vial con señales distintas a las que están reglamentadas y autorizadas por el Ministerio del Transporte. En ese orden de ideas, doctor Núñez, ¿qué va a pasar con las zonas azules delimitadas por particulares? A ver, yo te quiero hacer una precisión. Cuando yo llegué a la cartera de tránsito nuevamente por invitación a ese voto de confianza del señor alcalde en el 2013, lo primero que hice fue mirar de que había un decreto municipal que me obligaba a darle cumplimiento al artículo 82 de la Constitución Nacional, que era la recuperación del espacio público. Comencé a ejercer una presión para recuperar la zona histórica, pero los comerciantes se sintieron golpeados en sus ingresos. Ellos han solicitado en ese momento, sobre el 25 de abril del 2013, una reunión con el señor alcalde y la Cámara de Comercio, donde allí después de una serie de exposiciones y con la Cámara de Comercio se llegó a un acuerdo el señor alcalde exclusivamente, y era permitirle unas zonas exclusivas, pero para la gente que iba a hacer uso de los establecimientos de comercio en aquellos sitios donde incluso hay prohibición, con el fin de que los comerciantes pudieran tener la posibilidad de mejorar sus ingresos. Efectivamente se hizo un estudio del cual incluso hoy le voy a hacer llegar copia a un concejal que está haciendo un análisis de esta cosa, que me parece que es importante la intervención de él en todo esto, porque la función de los concejales es justamente, ¿verdad?, por la situación que se presenta en la ciudad cuando el colectivo considera que le están vulnerando derechos y le fui contestando, tanto técnica como legalmente, ¿por qué?, adjuntándole las pruebas peritorias para tal caso. ¿Qué se hizo? Se acordó con Cámara de Comercio unas zonas y en la zona histórica se establecieron plataformas para que 10 motocicletas de la gente que iba a hacer uso exclusivo de las zonas de parqueo para hacer uso de los establecimientos de comercio por 30 minutos. Pasados 30 minutos se considera que entró a la zona de prohibido parquear, así se determinó con los comerciantes, allí no pueden parquearse ni los vehículos de los dueños de los almacenes ni de los empleados porque eso se quedó previamente concertado con ellos. Inclusive, si usted observa la ley 769, reglamento en el artículo 78, que ni los comerciantes, ni sus empleados, ni quienes hagan uso de los establecimientos de comercio podrán parquear su vehículo frente a estos establecimientos de comercio. O sea, hay una prohibición legal ya en la norma establecida anteriormente, como te lo dije, en la ley 769. Hoy se está haciendo todo este proceso. Manteniendo esas zonas, se está haciendo un estudio. ¿Quién le hace el control al término de los 30 minutos? El agente de tránsito que está asignado como puesto fijo en el centro, pasa, toma nota de las placas y lleva el control. Cuando la moto está a más de 30 minutos, requiere la persona y procede a hacerle la orden de comparendo por encontrarse justamente en un sitio de periódico parquear. Secretario de Tránsito, Fernando Núñez Viveros, buenas noches y muchas gracias. El presidente del Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga, el doctor Álvaro Cabrera, anunció que la versión número 63 de la feria más antigua del suroccidente del país excluyó de la programación los acostumbrados superconciertos que tenían como escenario la concha acústica Bernardo Romero Lozano. Aseguró un medio de comunicación de la ciudad no tener cómo competir con la Feria para Todos, organizada por la Administración Municipal, reconocida por presentar una nómina de artistas de talla nacional e internacional totalmente gratis. El representante legal del Comité no descarta hacer una feria en conjunto a beneficio de toda la comunidad. Gracias por permanecer en la sintonía, la Policía de Tránsito y Transporte, mediante registro y control a vehículos en las carreteras del departamento, capturó en el kilómetro 45 del corredor vial Cali, Andalucía, cuatro personas sindicadas de pertenecer a la banda delincuencial Los Cebolleros. Los detenidos venían conduciendo y escoltando un vehículo que transportaba 850 kilogramos de marihuana, avaluados en 510 millones de pesos. La sustancia estaba camuflada en un cargamento de cebolla larga. En el procedimiento se inmovilizaron dos vehículos. Los capturados, sustancias incautadas y vehículos inmovilizados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada de Buga por el delito tipificado de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Casa de la Ciencia está próxima a cumplir una década. Según el director de la entidad, se han programado un sinnúmero de actividades educativas. El 12 de junio del año 2004 se creó la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, considerada como único proyecto de este género en Colombia. Para celebrar sus 10 años de existencia, la entidad viene realizando actividades. Conscientes, quienes están a cargo de esta Casa Pedagógica del Trabajo Social que realiza en Buga, decidieron trascender y visitar el marginado barrio de la Cruz de Tuluá, solicitud que les venían haciendo desde hace un tiempo, todo para expandir el conocimiento a otras latitudes del Valle del Cauca. La entidad llevó a la institución educativa técnico-industrial sede de la Santa Cruz, el programa La Ciencia llega a la escuela. Muy entretenida, muy lúdica, se sale de lo que estamos acostumbrados a ver acá porque nosotros no tenemos la facilidad de estos instrumentos. Los niños asistentes a la actividad se mostraron inquietos por esos conocimientos que les traían desde la ciudad señora. Compartieron, preguntaron y jugaron con la ciencia. Las actividades de sonido de observación de microorganismos fueron el deleite de los infantes. Mientras se realizaba esta actividad con los niños de preescolar, la onda se regó por la escuela y fueron los niños de primero que solicitaron sacrificar el descanso para realizar así fuera un pequeño taller. Posteriormente, la actividad se trasladó al salón del grado quinto, donde se trabajó con los niños actividades más complejas, llegando a calcular la densidad de un cuerpo sólido. Me pareció muy buena porque aprendimos la densidad, la célula, el núcleo y el sonido. Para la Casa de la Ciencia es satisfactorio realizar este tipo de eventos, llevando, como lo dice el programa, la ciencia a sectores marginados de los municipios del departamento, incluida Guadalajara de Buga. Después de que el concesionario encargado de rehabilitar la vía entre Lobo Guerrero y Buga, para alisar a las obras de mejoramiento en los primeros kilómetros de la vía Alejandro Cabal Pombo hasta Mediacanoa, el diputado Francine Cano Brito aseguró a este medio que le tocó desplazarse personalmente a Bogotá para entrevistarse con la ministra de Tránsito y Transporte para que requiriera la firma encargada de mejorar los siete kilómetros de vía. Dijo, respuesta fue inmediata y según lo expresado por la funcionaria, carretera quedará habilitada en julio. Me asombré y fui al ministerio de envías, infraestructura y pedí el favor, hombre, y me comunicaron, me mandaron todo el correo y casi no alcanzo a terminar aquí, aterrizar aquí al Valle del Cauca cuando ya está la maquinaria rompiendo y adjudicando otra vez la vía totalmente nueva. Nos encontramos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!